Vamos a explicar la tabla de instrucciones del computador simple 3. Con respecto al computador simple 2 se han añadido varias instrucciones y por tanto se han utilizado más valores de los bits de código de operación que habíamos destinado al código de las instrucciones de esos 5 bits. Aunque no todas las combinaciones posibles se han usado puesto que con 5 bits tenemos 32 y no tenemos 32 instrucciones, tenemos menos. Las instrucciones añadidas son las de salto que están aquí que pone el tipo salto col red br y jmp después se han añadido las instrucciones de comparación cp y cpi que son instrucciones de estado y el resto son las mismas que teníamos anteriormente. Entonces podemos ver en la tabla que las primeras que están puestas son las instrucciones que se llama de memoria porque sabemos que son las únicas que el computador destina a intercambiar datos con la memoria de datos. Las instrucciones gestores ST y STS siempre llevan datos de la pila de registro de la pila de 8 registros de propósito general a la memoria de datos y las LOAD LD y LDS es al contrario cogen un dato que está guardado en la memoria de datos y lo llevan a la pila de registro. La diferencia entre las dos ST y las dos LD es esta S que tenemos aquí y lo que el mnemónico cambia porque cambia el modo de direccionamiento que utilizan las instrucciones. En el caso de que no usemos la S como en ST y en LD aquí estamos utilizando el modo de direccionamiento indirecto de registro en uno de los operandos donde sabemos que utilizamos un registro que es de la pila que lo denominamos registro base y que lo que hace es guardar la dirección de memoria de la memoria de datos donde o queremos guardar el dato o lo queremos leer dependiendo de si es una ST o una LD. Por eso aquí el formato que usan estas instrucciones es el formato A y si miramos lo que hacen, pues es en el caso de la ST en la memoria, en la dirección que me dice registro base escribo registro fuente y en el caso de la ED en el registro destino, que aquí pone fuente y debería de ser destino, pues escribo un dato de la memoria en la dirección que me dice registro base. En el caso de la STS y LDS, la operación es la misma lo que ocurre es que la dirección de la memoria que utilizo viene codificada en la propia instrucción entonces aquí vemos que cuando manejo la memoria pues lo que pongo es la dirección codificada en la propia instrucción. Luego tenemos aquí las instrucciones de salto que utilizan el formato C que es el formato añadido precisamente para estas instrucciones la mayoría de ellas trabajan con el campo dirección que es la dirección a donde se salta es decir, ya sabemos que las instrucciones de salto suponen una ruptura en la ejecución secuencial del programa para irnos a buscar instrucciones a otra dirección de la memoria de código que no es la correlativa pues esa es la dirección en la que viene codificada en la instrucción y por eso tenemos un campo dirección. No ocurre así en la instrucción de retorno de su rutina que no tiene ningún formato asociado puesto que esta instrucción solo tiene código de operación no tiene campo de operando y sabemos que eso es debido a que cuando yo tengo una instrucción de retorno de su rutina es porque previamente he utilizado una de llamada su rutina y me encuentro ejecutando la su rutina entonces cuando la su rutina termina y al final nos encontramos con la instrucción red pues tenemos que volver tenemos que hacer un ensalto y volver al sitio que es la instrucción siguiente desde la que llame a la su rutina y ese sitio era el valor antiguo del contador del programa que yo tengo almacenado en la pila o sea que lo que hace la instrucción red es irse a la pila y buscar esa dirección ahí no viene codificada en la propia instrucción más cosas sobre la instrucción de salto condicional es que aquí tiene un campo que es XX que puede ser sustituido por varios valores que ahora lo vamos a ver en la transparencia siguiente pero antes vamos a explicar un poco que este computador tiene instrucciones aritméticas igual que pasaba en el computador simple 2 que son AD y SUB no tiene instrucciones lógicas que las instrucciones aritméticas que tiene ya sabemos que siempre trabajan con datos guardados en la pila de registro siempre utilizan en los dos operando el modo de direccionamiento directo de registro lo mismo le pasa a la instrucción MOF y luego tenemos las instrucciones de comparación que se llaman de estado ¿por qué se llaman así? porque estas instrucciones como podemos ver aquí operación efectiva no realizan lo que ocurre es que en realidad lo que hacen internamente es una resta la ALU resta y los flags o los bits de estado que se generan en esa resta sí que se guardan en el registro de estado por eso aquí en esta tablita tenemos puestos asteriscos aquí en estas instrucciones porque cuando tenemos asteriscos es porque los flags de registro de estado se modifican entonces la instrucción de comparación hace una resta y modifica estos flags de registro de estado porque en realidad nos basamos en lo que ha ocurrido en esa resta para comparar los datos podemos ver que las instrucciones que modifican dicho registro pues son la de suma, la de resta y la de comparación y las demás pues no las demás no modifican los flags por eso los flags tenemos puesto un guión cuando tenemos puesto un guión es que no se modifican y si tenemos un asterisco es que sí se modifican bueno, vamos a ver la instrucción stop no tiene formato asociado porque no tiene operando pasa igual que con red y las instrucciones las tres últimas de la tabla que son SUBI, CPI y LDI son instrucciones que utilizan el modo de direccionamiento inmediato donde uno de los operando es el propio dato que viene codificado en la instrucción entonces como podemos ver aquí la SUBI lo que hace es restar registro destino menos el dato CPI lo que hace es comparar el contenido de registro destino con un dato y LDI lo que hace es que el dato que viene en la propia instrucción lo guardamos en el registro destino como se indica aquí bueno, esto es una ampliación para explicar la instrucción de salto condicional porque hemos visto que tenía el campo XX pero el campo XX no es tal cual sino que se sustituye por diferentes valores los valores por los cuales se sustituyen dependen de la condición por la que nos interese preguntar en un momento dado entonces en el computador simple 3 existen cuatro condiciones en una de ellas se pregunta por el flag Z que sería cuando ponemos VREQ o también podríamos poner VREZS si ese flag es 1 es que se cumple la condición y se producirá el salto entonces una de las cosas que puede pasar para que esa condición se cumpla es que estemos haciendo una recta y los números son iguales entonces el resultado como me va a dar 0 pues se va a cumplir la condición pero bueno podrían producirse otras otras operaciones que modificaran el flag Z y tras las cuales pues tendría sentido que yo que yo utilizaré esta instrucción de salto condicional la segunda condición pregunta por el flag C por el agarreo y es cierta si vale 1 entonces podemos poner CS o LO una de las cosas que puede ocurrir para que se cumpla la condición pues que estemos trabajando con números sin signos hagamos una recta A menos B y A sea menor que B entonces si pasa eso el agarreo se pone a 1 y se cumpliría la condición pero bueno puede cumplirse en otros casos por ejemplo que esté haciendo una suma de números sin signos y el resultado no sea representable en el número de bits que tengo puesto que necesito un bien más entonces también se produciría agarreo la tercera condición pregunta por el flag V el flag V sabemos que es el buildable flow en operaciones de números con signos de números en complementa 2 pues si yo tengo un resultado que no es representable en el número de bits que tengo porque necesito más se activaría este flag y entonces yo pondría en ese campo en el campo XXVS y por último la condición que pregunta por la SOR de N con V es decir es una condición que vale 1 si el número es negativo N vale 1 y no hay overflow o si hay overflow y N vale 0 que sería que me da un resultado positivo eso cuando ocurre pues una de las cosas una de los casos en los cuales puede ocurrir es que esté haciendo una recta de números con signos y A sea menor que B por lo tanto me da un resultado negativo como me da un resultado negativo que cabe N vale 1 y V vale 0 se cumple que la SOR vale 1 o bien me puede ocurrir que el resultado realmente sea negativo pero no haya cabido en el número de bits de los que dispongo con lo cual me cambia el signo me da un resultado positivo N vale 0 pero me dice que hay overflow o V vale 1 V vale 1 perdón con lo cual la SOR sigue siendo 1 bueno pues vamos a dejarla aquí y ahora y ahora seguimos vamos a dejarla aquí vamos a dejarla aquí